Drama, drama, no, ya no hay solución Alzar la voz siempre fue un error Drama, drama, no, no quiero esta situación Por fin, al fin, no alimentes la tensión Que ya no me pareces tú, no A mí no me cunde, trátame bien y vuelve atrás Sabes bien de qué va Como un infierno, esto es para mí Tanto dolor, no lo puedo soportar Como un infierno, paquio de luz Esto es para mí una esclavitud Lucha por mí, no me ves No te puedo ni mirar, no te recuerdo Recuerdo, solo recuerdo Que el amor nunca sobra Pisas, pisas y sin ninguna explicación Pasas de mí, y ese es el error Giras, giras y en contradirección Y haces que yo pierda toda la orientación Que ya no me pareces tú, no A mí no me cunde, trátame bien y vuelve atrás Sabes bien de qué va Como un infierno, esto es para mí Tanto dolor, no lo puedo soportar Como un infierno, paquio de luz Esto es para mí una esclavitud Lucha por mí, no lo ves No te puedo ni mirar, no te recuerdo Recuerdo, solo recuerdo Que el amor nunca sobra No, no, no El amor nunca sobra No, el amor nunca sobra Oh, no, el amor nunca sobra Oh, no, el amor nunca sobra You're dead in the water Dead in the water Frozen over, frozen over Dead in the water Dead in the water Frozen over, frozen over Dead in the water Death in the water You're dead in the water Oh, oh, oh Como un infierno, esto es para mí, dando amor, no lo puedo soportar. Dímelo, dímelo, eso es para mí una sabidur. Lucha por mí, no lo ves, no te puedo ni mirar. No te recuerdo, recuerdo, solo recuerdo que el amor nunca sobra. Que no sobra, señores, el amor, claro que no. El amor nunca sobra, el amor nunca sobra, el amor nunca sobra. El amor nunca sobra, drama, drama, no. El amor nunca sobra, drama, drama, no.